Así es, ya lo ven, ya lo ven, ya lo ven Es desde aquí, una porra, la chiva Una, dos, tres Chiquitibuna, la viva, va Vamos, primero, muchos están meten, vamos a cantar ¡Bravo! 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 ¡Bien, ahora, una porra! Una, vengase, una, dos, tres ¡Chiquitibuna, la viva, va! ¡Chiquitibuna, la viva, va! ¡A la viva, a la vos, a la viva, va! ¡Chivas, Chivas! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡La viva, a la viva, va! ¡Réstamelo! ¡A la viva, va! ¡A la viva, a la viva, va! ¡A la viva, va! ¡A la viva, va! ¡Sí, ya, ya! ¡Allí en frente! ¡Campiones! 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 ¡Campiones!